Hola amigos, soy Daniel Rivas de drgfoto.com Hoy vamos a ver una manera muy sencilla de eliminar los flares que se nos producen al fotografiar contra el sol. La propia luz del sol nos produce unos brillos en las lentes, que en ocasiones está muy bien, pero otras muchas, como en esta, queda bastante feo. Entonces yo lo que hago es, primero hago una toma con estos parámetros, en este caso en esta toma, y en la siguiente utilizo los mismos parámetros, pero pongo el dedo delante de la luz del sol. Eso produce la misma imagen, pero sin flares, sin ningún tipo de flares. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es editar estas dos fotografías en Photoshop para conseguir esta toma sin dedo, pero sí con el sol. Entonces, clicamos con el botón derecho en cualquiera de las dos imágenes, o incluso en la que tenemos en pantalla. Vamos al menú editar en, y abrir como capas en Photoshop. Se nos abren las dos imágenes, una sobre la otra, en capas. Entonces, ponemos la más luminosa, la que tiene el sol, la ponemos encima. Si no está, es muy sencilla de ponerla. Ahora, arrastramos, clicamos con el botón izquierdo y arrastramos la capa a la posición que queramos, ya sea la una o la otra. Una vez que tenemos la capa arriba, le creamos una máscara de capa. Ahora, cogemos la herramienta pincel, con el color frontal negro, si está el blanco, clicáis en estas dos flechitas, para que se cambie al negro. Con un flujo del 5%, que es el que suelo utilizar yo para este tipo de trabajos, pintamos sobre la máscara en las zonas que queremos eliminar los flares. Una vez lo tengamos eliminado, nos podemos dedicar a pintar las zonas soleadas, para eliminar también esos brillos, esos otros flares que también anfean la imagen, alrededor de los rayos del sol. Una vez que lo tengamos hecho, para dejarlo más natural, cambiamos el color frontal, le ponemos el blanco, aumentamos el diámetro del pincel, y pintamos en blanco, siempre sobre la máscara, nunca sobre la imagen, para devolver un poco de naturalidad a la luz del sol. Ya está, ahora lo único que nos queda es acoplar la imagen, y guardar el archivo. Vamos a Lightroom, y aquí tenemos el archivo guardado. A partir de aquí, ya es la edición que le queráis dar cada uno. Pero claro, aquí me diréis, tú llevas trípode, te haces las fotos con el trípode, no se te mueve para nada, entonces tienes esa ventaja, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos dos imágenes, que están hechas sin trípode, como veis no tienen ninguna edición, ni siquiera he quitado las motas de polvo del sensor. Así que, lo que vamos a hacer es alinearlas. Una vez que las tenemos abiertas en Photoshop, clicamos en el nombre de la primera, clicamos manteniendo la tecla Control sobre la segunda, y vamos a Edición, Alinear capas automáticamente. Proyección automática, ni eliminación de viñetas, ni distorsión geométrica. Damos a OK. Y en unos segundos, tenemos las capas alineadas. Ahora, lo que vamos a hacer es recortarlas. Vamos a poner la que queramos encima de la que nos dé la gana. Una vez que hemos clicado sobre la herramienta Recortar, si queremos que mantenga la proporción, podemos pulsar la tecla mayúsculas, y vamos cerrando. No hay que dejar ningún hueco, para que luego no nos dé problemas de transparencias. Una vez ya tengamos hecha el recorte adecuado, le damos a OK. Y ya tenemos la una montada sobre la otra. Mira, aquí nos va a dar problemas de recorte. Entonces, otra vez, manteniendo la tecla mayúsculas, recortamos. Le damos a OK. Ya podemos ir a editar esta fotografía. A quitar estos flares. Sobre la primera capa del sol, creamos una máscara de capa, sobre este icono, con el pincel negro, y un flujo bastante bajo, nos ponemos a pintar por las zonas que queremos eliminar los flares. Aquí hay también algo de flares. Le pasamos también un poquito, para ir quitándolo. Como veis, desaparecen, todos los molestos flares, que no queremos que salgan, en nuestras fotografías. Y aquí ya está. Eliminados todos los flares. Ahora lo mismo. Capa acoplar, imagen, archivo, guardar. Y ya tendríamos en Lightroom, otra imagen sin flares. No como esta, ni como esta con el dedito, sino, una imagen, totalmente limpia, de flares. Y ahora solo tendríamos que, editar. Al gusto, de cada uno. Esto no es más que un pequeñito ejemplo, de cómo podríamos editar, esta fotografía. Pero, ya os digo, que esto depende, del gusto de cada cual. Y hasta aquí, ha sido, todo el tutorial, por hoy. Espero que paséis unas buenas vacaciones, y espero también, que nos veamos a la vuelta. En septiembre, algún tutorial más. Hasta luego, chicos.